Llegaron hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, exigiendo la anulación de la sentencia que interpuso el Juzgado Unipersonal de Ascope, disponiendo que los más de 6.000 moradores del centro poblado sean desalojados. Cuando dicen que desalojados el señor Luciano y otros, ahí es donde nosotros se nos incluye porque nosotros estamos en posesión, pero sin embargo porque nosotros no éramos parte de ese proceso porque no ha sido con nosotros, entonces por eso de ahí nace el problema que a nosotros nos origina el Poder Judicial de Ascope y delega un exhorto a la doctora Gloria Zamullo del Distrito Chicaba para que haya el lanzamiento el día 5, entonces eso realmente de ahí que se origina este problema que nosotros venimos luchando y venimos siendo, llegando a nuestra voz de protesta y hoy ya nuevamente estamos aquí presentes y vamos a continuar luchando para que esto de una vez el Poder Judicial se pronuncie a favor de 5.000 familias en el centro poblado y que ya no es un sistema de 4 o 5 personas sino es un tema social porque ya ahí hay inversión social, hay casas construidas, consolidadas. Los manifestantes sostuvieron que el asesor legal de la Municipalidad del Centro Poblado, Bruno Palomino, solicitó al Poder Judicial una medida cautelar que finalmente no prosperó. Destacaron que llevan 18 años viviendo en el centro poblado Luz del Sol de Chicama. Que hemos luchado día a día para llevar adelante esto, las cosas que se han logrado ahí han sido con la colaboración de cada uno de nosotros y con la representación del señor alcalde que ahora es, lo que nos incomoda a nosotros es que la jueza que ha dictado esta sentencia de más importancia al interés de una persona y no a 5.000 personas que tenemos ahí nuestra vivienda. Nosotros tenemos derecho a una vivienda pacífica, armoniosa, que siempre ha sido así. Aseguraron que no descansarán hasta que su pedido sea tomado en cuenta.